hola a todos bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas hoy vamos a empezar a ver o sea ya cubrimos casi todas las distintas aristas que nos hacen posible entender el modelo estándar ya sea la parte de electro débil y la parte de QCD la parte de interacción de color por lo menos una descripción de muchos de esos términos de tal manera que ahora ustedes podrían entender cada vez que se habla de modelo estándar en una forma más con más conocimiento de lo que de lo que de lo que sucede de lo que estamos hablando entonces de esa manera ahora vamos a empezar a describir el modelo estándar como un todo y ver las distintas características que lo hacen aún más completo y qué cosas están investigando en torno al modelo estándar en general posteriormente con las otras dos clases que nos queden vamos a ver distintos aspectos de física más allá del modelo estándar para que también ustedes sepan que que otras aristas o que otros fenómenos se pueden estudiar y que todavía el modelo estándar no puede responder bien entonces comencemos con eso y vamos con la clase bien entonces cuando hablamos del modelo estándar una de las cosas que le que ya hemos visto en todo el curso desde el principio hasta esta clase es básicamente la descripción general siempre cuando uno ve el modelo estándar si han tenido la oportunidad de ir a distintas charlas les muestran este este diagrama esta clasificación o este esquema de el modelo estándar y ahí les indican que con eso pueden explicar el comportamiento de la mayor parte del universo falta incluir gravedad pero con todas las interacciones fundamentales que hay a nivel de la materia podemos explicar gran parte del comportamiento universal entonces en distintas partes cuando empezamos a hablar por lo menos de la teoría electro débil nosotros ya explicamos que este es este grupo de partículas que están acá los fermiones dentro del modelo estándar son los las partículas que componen la materia o sea todos los objetos estables están compuestos ya sea como estados ligados de fermiones por otro lado también describimos en toda la parte de las simetrías su 2 cru 1 y la simetría de color la aparición de las partículas mediadoras de fuerza como el clubón para la interacción de color el fotón como la interacción electromagnética y el bosón ct y w como parte de las interacciones débiles y también hablamos del rol súper importante que tiene el bosón de higgs y el mecanismo de higgs para darle sentido al modelo estándar entonces cuando ustedes ven este diagrama ahora ya pueden entender o por lo menos pueden saben a lo que nos referimos cuando hablamos de estas partículas clubón fotón ct y bosón que son todos bosones de gage y que son campos vectoriales el bosón de higgs que un campo escalar y los otros que son campos fermiónicos de los cuales hay algunos que interaccionan con todas las fuerzas ya sea color electromagnética y débil que son los quarks quark up down charm strange top bottom básicamente y también otro grupo de partículas que son los leptones que sólo interaccionan electromagnéticamente y con fuerza débil de tal manera que tenemos al electrón el montado que son los leptones cargados y las otras partículas los leptones neutrales y que son los maldís con masa cero en el modelo estándar que son los neutrinos de tal manera que en esta descripción estamos mostrando todas las partículas que hay o todas las partículas de las cuales se conoce su existencia de las cuales también hay que agregar toda la parte que tiene que ver con antipartículas o sea aparte de este esquema de partículas tenemos una copia de todas las partículas que bueno de todas las antipartículas de las versiones que estamos viendo acá no sé en ese sentido todo este esquema tiene una forma bastante bonita de ser descrita porque de la misma de la misma manera que estamos viendo acá nosotros aquí en este diarajo estamos agregando las partículas poniendo las partículas en cierto aspecto ordenadas por su como estuvieran ordenadas en el caso de dobletes de su 2 pero consideren que estas partículas tienen su versión left-handed y su versión right-handed donde la versión right-handed son cingletes de su 2 no interaccionan con la parte left del de la interacción de gage entonces aparte de la descripción gráfica del modelo estándar también tenemos una de las cosas que más he hecho a hincapié en este curso es comentarles que la el modelo estándar se basa en simetrías o sea toda la descripción de física partículas son objetos que cumplen satisfacen relación transformaciones de tal manera que el objeto fundamental que el lagrangiano es un objeto que es invariante ante las distintas simetrías que tiene el modelo ya vimos en principio al principio del curso lo que era la simetría de Lorentz lo que implicaba construir la física en términos de objetos que transforman pero sus composiciones resultan invariantes de tal manera que podemos ver la misma física independiente del marco de referencia inercial donde nos encontremos vimos también las simetrías discretas pertenecientes ya sea que son más allá de la simetría de Lorentz y también simetrías relacionadas con el qvd con la electrodinámica cuántica o sea con la estructura más de los fermiones que era la simetría de conjugación de carga paridad y inversión temporal cpt de las cuales el lagrangiano el modelo estándar también es invariante después también consideramos o incluimos el hecho de que nuestras partículas de materia o nuestros campos en general son campos que son dinámicos y por lo tanto pueden interactuar unos con otros y en ese contexto introdujimos lo que son las simetrías internas de nuestras partículas o vale decir las simetrías con las cuales hace posible la interacción entre partículas y éstas se manifiestan en el modelo estándar como simetrías locales y simetrías de gage está con una simetría local que es una simetría de gage en el sentido de que necesitamos agregar derivadas covariantes a nuestro sistema para poder darle un contexto matemáticamente consistente entonces en ese sentido nosotros ya habíamos hablado de las simetrías locales de su 3 que era responsable de las interacciones de color que es la interacción que se manifiesta en el caso de la cromodinámica cuántica y la simetría electro débil que es la su 2 para los para las partes left-handed y la de hipercarga de las cuales se rompen espontáneamente a través del mecanismo de Higgs y quedamos con una simetría remanente que es la simetría del electromagnetismo entonces una cosa importante es el hecho de que el mecanismo de Higgs es crucial para romper estas simetrías electro débil y terminar con la parte electromagnética con una simetría exacta de las cuales nosotros tenemos evidencia que existe ya que sabemos que la luz es una partícula sin masa un campo vectorial sin masa y aparte no interactúa salvo con las partículas cargadas de tal manera que podemos observar gran parte del universo por ejemplo con telescopios con rayos gamma con hondas radio y casi todas las interacciones del día a día son basadas en interacciones electromagnéticas entonces el mecanismo de Higgs cumple un rol súper importante en esa parte del modelo estándar ya que le da sentido y lo hace fenomenológicamente y consistente con las observaciones experimentales como les había dicho muchas veces recuerden que la física es una ciencia experimental y por lo tanto tenemos los aspectos formales de la teoría pero el gol final es ser consistente con los experimentos con las observaciones por último dentro del modelo estándar también aparecen simetrías discretas globales que son la conservación del número leptónico y la conservación del número bariónico estas son simetrías básicamente que se manifiestan de forma accidental o sea la estructura de las simetrías globales o sea locales las de Gage del modelo estándar genera que dentro del laranjiano nosotros podamos escribir un laranjiano que invariante de las simetrías de Gage pero que respeta las simetrías de número bariónico y de número leptónico en parte en la simetría de número bariónico son responsabilidad exclusiva de la simetría de SU3 o sea en el sentido que nosotros podemos escribir los quarks de tal manera que tenemos una simetría global podemos intercambiar quarks pero no se intercambien los quarks por leptones y por otro lado el número bariónico es una simetría accidental en el modelo estándar en principio porque el neutrino no tiene masa de hecho cuando el neutrino obtiene masa en el modelo estándar o en la extensión del modelo estándar donde el neutrino tiene masa el número leptónico ya no es una simetría una simetría global del laranjiano y eso va a tener una implicancia súper grande ya que sabemos que los neutrinos son partículas con masa masa pequeña pero con masa sea como sea entonces en ese sentido entra dentro de la misma descripción matemática de todo el modelo estándar a este nivel que hay muchas más simetrías de las que hemos hablado con todo detalle durante todo el curso entonces en ese sentido cuando piensen el modelo estándar piensen que es un es un modelo extremadamente observado o sea corroborado experimentalmente de los cuales hay un logro de la física la descripción de la naturaleza a nivel fundamental que sea como sea tiene unas simetrías extra pero que hay todavía fenómenos los cuales el modelo estándar no es capaz de explicar a cabalidad pero 99.99% de todos los fenómenos de la naturaleza se explican gracias a la construcción que vemos acá en base a simetría que tiene el modelo estándar bien entonces cuando estaba hablando recién que hay una corroboración experimental o sea que en todos los experimentos de física partícula desde los desde el mediado del siglo 20 cuando ya se empezó a construir esta versión más 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 correcta de la descripción de las partículas fundamentales que lo que llamamos modelo estándar ha estado encontrando en escrutinio la el nivel de predictividad del modelo entonces en ese sentido la hay una constante revisión del punto de vista experimental de las medidas que nos predice el modelo estándar lo que se ve en el experimento en también en búsqueda de posibles desviaciones en observar en observables cada vez más sensibles con mejores estadísticas mejor resolución de tal manera de poder visualizar en qué puntos el modelo estándar se está desviando la descripción teórica se está desviando de la descripción de la observación experimental para entender si en ese en esa arista se puede continuar la descripción de los objetos más fundamentales tal vez faltan partículas por descubrir dentro del modelo estándar o sea de seguro hay partículas por descubrir dentro del modelo estándar por la otra evidencia que vamos a ver la clase siguiente pero cualquier desviación que podamos obtener es importante para entender si esta descripción es completa o todavía le faltan algunas aristas para incluir no sé cuando hablamos de las cosas de las colaboraciones experimentales tenemos un esfuerzo a nivel mundial ya sea en los coleccionadores modernos como el lhc con todos sus los subexperimentos atlas alis cms lhc b etc etc de tal manera que la revisión de la teoría de la parte de la evidencia teórica del modelo estándar y la colaboración experimental se está explorando a distintas escalas de energía ya que dentro de la descripción de la mecánica de la teoría cuántica de campos uno espera que los procesos se vayan manifestando distintos procesos se manifiesten a distintas escalas de energía o por lo menos a distintas energías de centro de masa por lo menos al nivel de colisiones ya que hay partículas intermedias los mediadores tienen masas distintas y aparte existen los términos que vienen dados por correcciones radiativas nosotros hemos trabajado durante el curso en toda la descripción que se llama a nivel árbol que el primer orden en teoría de perturbaciones o sea el primer orden cero de teoría de perturbaciones pero en principio existen contribuciones más allá del diagrama que hemos calculado ya que existen las correcciones relativas que son correcciones o sea son términos no tan relevantes pero que en principio se manifiestan dependiendo la escala de energía entonces en algunos casos es un término que es despreciable para el cálculo pero en otros casos puede ser un factor 1% por decirlo por dar un número donde el experimento tiene una resolución para poder ver esa desviación del 1% entonces es necesario también incluir ese tipo de descripción entonces en este caso esto es las medidas de distintas secciones eficaces del modelo estándar por el experimento ATLAS para las distintas energías del centro de masa que ha estado ocurriendo el LHC durante los años desde 5, 7, 8 y 13 terelectrón volt en la colisión protón-protón por un lado podemos ver por un lado podemos ver en el eje horizontal el valor de la sección eficaz medida en el experimento por ejemplo esto es el experimento ATLAS el detector ATLAS y aquí tenemos por ejemplo por donde entran el BIM de protones por un lado y al otro lado otro BIM de tal manera que cuando hay una colisión las partículas salen y se miden con los calorímetros que están en torno al punto de colisión entonces por ejemplo lo que tenemos acá son básicamente los distintos procesos o los distintos procesos donde se está comparando con el modelo estándar entonces por ejemplo tenemos la sección eficaz protón-protón a protón-protón la sección eficaz completa si vemos acá tenemos un triangulito y por un lado aquí pueden ver la descripción tenemos los distintos colores donde básicamente lo que está en gris es la predicción teórica y lo que están en distintos colores son las medidas observadas dependiendo de la energía del centro de masa el 13 terelectrón volt, el 8 terelectrón volt, el 7, 5, etc entonces ¿qué hay aquí importante? primero que nada darse cuenta que casi no hay eventos donde el modelo estándar se separe mucho de la observación en gran parte están coincidiendo en casi todos y aquí podemos ver cuando vemos los residuales residual 1 significa, o sea esta es la razón entre la observación en base a los datos experimentales versus la teoría en la mayoría de los casos el modelo estándar la predicción teórica y la observación coinciden a por lo menos cinco cifras significativas o sea nivel de confianza confidence level que eso estadísticamente hablando es decir que son consistentes estadísticamente y por lo tanto no hay una desviación que implique que el modelo estándar esté produciendo algo equivocado simplemente se está mejorando la sensitividad hay claramente eventos donde canales por ejemplo la producción del bosón WZ más dos jets donde hay una incerteza experimental lo que está en colores son las bandas de incerteza experimental pero que son compatibles estadísticamente hablando con la predicción del modelo estándar entonces a ese nivel cuando hablamos de que el modelo estándar está verificado o está siendo corroborado continuamente escrutinado continuamente es un hecho que sucede cada vez que también hay un nuevo acelerador que puede acceder a energías más grandes que los precedentes para ver si el modelo estándar no está presentando ninguna desviación entonces eso es una cosa súper importante que tiene el modelo estándar y que hace bonito también el trabajar en investigación de frontera en esta área que no es un problema de que es física de hace tres siglos como por ejemplo cuando uno ve en la carrera cuando se habla de la teoría electromagnética o simplemente las ecuaciones de Maxwell el nivel de conocimiento es un conocimiento desarrollado varios siglos atrás esto lo que están viendo ahora es conocimiento desarrollado con menos de un siglo de antigüedad porque recientemente en los últimos 20 años 30 años han habido otros avances entonces en ese sentido sin nombrar más en el 2012 se observó recién el bosón de Higgs entonces este es un tema que se está desarrollando al día a día ya sea el modelo estándar y también las extensiones del modelo estándar entonces en este contexto ya les puedo decir que el modelo estándar es un modelo ultra probado a la escala donde han habido experimentos y es consistente experimentalmente con muchas observaciones claro que hay otros puntos como la base de los neutrinos o la existencia de la materia oscura si es que es una partícula que no caen dentro de la descripción del modelo estándar que hemos estado hablando durante este semestre en ese sentido son pruebas de que el modelo estándar necesita ser corregido bien entonces ¿qué otra cosa es importante? una de las cosas las medidas más importantes a veces son las medidas de precisión que se hacen en el experimento entonces por ejemplo en el experimento cuando estaba LEP en el anillo del CERN que a donde está ahora ATLAS o sea el LHC se han hecho medidas de precisión en el sentido de que se ha tomado en ese caso un colisionador electrón-positrón se han tomado muchos eventos de tal manera de reducir al máximo las incertezas debido a la falta de estadística y también a los errores sistemáticos y de ese sentido aunque estos son resultados mucho más antiguos que lo que se ve en el LHC de ahora los de ahora están saliendo todos los días básicamente una de las medidas más importantes fue entender el sector electrodébil o sea cuando describimos el sector basado en la simetría de SU2 cruz 1 en realidad eso es solamente una punta de Nijsberg para entender si realmente la parte electrodébil se describe por el grupo de simetría de SU2 cruz 1 ya que por un lado la predicción al nivel de teoría que se ve matemáticamente bonita y por otro lado es que realmente está sucediendo al nivel de partículas fundamentales y en la naturaleza o sea una cosa es el deseo de la teoría de que sea verdad pero el experimento es quien realmente está dictaminando si una teoría por muy bonita que sea realmente no funciona con la descripción de la naturaleza entonces en ese sentido las medidas de precisión del sector electrodébil son súper importantes para entender la parte que es relacionada con el mecanismo de Higgs si se dan cuenta aunque esto es una mejora del año 2006 a ese entonces el mecanismo de Higgs o la partícula que ahora llamamos Higgs y el mecanismo de Higgs no había sido corroborado experimentalmente simplemente era una hipótesis que se ajustaba bien en la descripción del modelo estándar pero aún no se sabía si existía o no existía esa partícula entonces en este caso cuando por ejemplo uno estudia procesos electrodébiles como la producción de electrón positrón o sea la aniquilación de electrón positrón a un par de fermiones que podrían ser un par de muones un par de quarks un par de taos neutrinos etcétera etcétera en principio hay dos tipos de procesos que están en 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 competencia el proceso donde está mediado por un fotón que es una interacción electromagnética en el caso de que los fermiones fueran cargados y también tenemos el proceso donde aparece el bosón Z cada uno con sus descripciones distintas ya que el fotón tiene masa cero y el bosón Z tiene una masa en torno a los 90 giga electron volts entonces cuando uno hace el cálculo y de hecho uno de ustedes en la exposición tiene que hacer el cálculo relacionado con esto uno hace el cálculo de la sección eficaz para este este objeto uno obtiene básicamente por un lado el valor teórico que es la curva negra para la sección eficaz de producción en hadrones que significa electrón positrón yendo a un par quark anti-quark uno observa o se observa en el experimento primero que nada que la línea teórica es bastante consistente en el sentido que a bajas energías o a baja energía de centro de masa lo que domina son las interacciones electromagnéticas porque no hay energía suficiente para que el modo del Z sea relevante pero cuando uno llega a energías similares a la masa del Z el modo de aniquilación mediante el intercambio de un bosón Z se vuelve dominante y de hecho eso es lo que se oferra también experimentalmente tenemos distintos experimentos que han ido midiendo esta sección eficaz a distintas energías de centro de masa y vemos que estos experimentos Cesar Doris P, Petra, Tristán etcétera etcétera miden de manera consistente la predicción es consistente el experimento con la predicción teórica y en el caso de Lehm cuando se descubre el bosón Z la existencia del bosón Z o la existencia de la corriente neutral como se conocía en ese entonces el proceso de corriente neutral es consistente también con la existencia de un bosón de Gage Z que viene de una simetría de un rompimiento de la simetría o sea este gráfico está acá no se sabía si existía el bosón Z o no con este gráfico uno empieza a descubrir que el bosón Z es una partícula que es parte del modelo estándar antes históricamente hablando las primeras partículas que se conocían no incluían al Z y si no me equivoco tampoco se sabía si existía una tercera familia de leptones y de los tres quarts de los seis quarts solo se conocía la existencia de eso de los tres quarts que eran los que habían aparecido en los experimentos los neutrinos tampoco se sabía bien cuántos neutrinos habían más o menos la descripción en los inicios de la física de partículas eran esas cinco partículas el bosón W porque se podía inferir más o menos por las interacciones de decaimiento en los decaimiento beta positivo beta negativo decaimiento en los núcleos radioactivos la existencia más o menos de los gluones para tratar de explicar la estructura de los protones y claramente el fotón que era el electromagnético pero toda esta descripción posterior viene gracias a los experimentos bien entonces en ese sentido como estaba hablando cuando estamos en torno a las 90 giga electron volts aparece se manifiesta el bosón Z y por lo tanto se puede confirmar su existencia pero también sus propiedades cómo este bosón Z participe y cómo está acoplado al resto de los fermiones cuál es el valor del vértice o cuál es la forma del vértice que tienen que tener de tal manera que sea consistente con los experimentos y en este caso también es consistente con la producción de con la producción de fermiones pero también con la producción de bosones W o sea en este caso a energía más grande cuando el W se puede producir porque ahí es suficiente energía básicamente tenemos que a nivel árbol nosotros tenemos la aniquilación positrón-electrón tenemos como mediador un bosón Z y también de ese vértice pueden aparecer los bosones W más W menos también están en en competencia con otros diagramas relacionados por ejemplo también con el fotón haciendo W más W menos después claro otro de ustedes va a tener que hacer el diagrama donde aparece la producción de bosones de Higgs para su exposición de orales y de esa manera va a tener que trabajar con diagramas de este estilo ¿cuál es la diferencia que estamos viendo acá? son procesos de búsqueda también estimados de los tiempos que todavía no se sabía el bosón de Higgs el valor de la masa del bosón de Higgs que se le llama Higgs-Tralum porque hubiera una emisión similar al Brems-Tralum pero para el campo para la partícula de Higgs bien entonces a ese nivel el modelo estándar y la parte electrodébil ha sido probada corroborada y verificada experimentalmente de tal manera que es súper importante entender qué está pasando bien ¿qué otra cosa es importante en el modelo estándar? cuando se analiza el sector electrodébil especialmente el bosón Z cuando nos vamos al detalle este gráfico ya se lo había mostrado anteriormente pero ahora podemos tener un poquito más de capacidad de entender las fórmulas que están apareciendo aquí el ancho la sección eficaz del bosón Z y en dos hermiones ya sea pares de neutrinos pares de leptones pares de quarks depende básicamente de la parte que es bueno una normalización que es una distribución de Breit-Wigner pero básicamente lo que estamos viendo acá en esta parte es lo que viene del propagador al cuadrado ¿se acuerdan del propagador de un bosón de Higgs es más o menos como P cuadrado menos MZ cuadrado entonces cuando el P cuadrado o el momento interferido en el canal S sería ese en el momento interferido en la energía de centro masa es similar al del Z esto crece entonces en ese sentido lo que estamos viendo acá es lo que está apareciendo básicamente está relacionado con la amplitud de scattering de este proceso pero dentro de la expresión formalmente aparece también el ancho de caimiento total o la tasa de caimiento total de nuestra partícula de nuestro bosón Z donde ese ancho de caimiento total es el de caimiento total a los leptones cargados las contribuciones agrónicas que son el de caimiento a los quarks y también una parte que es el de caimiento invisible donde significa que es el de caimiento a pares de neutrinos nosotros hicimos el cálculo para el ancho de caimiento de neutrinos como ese ancho de caimiento depende de la cantidad de neutrinos que haya afecta al ancho total ya que estas partes son más o menos conocidas afecta realmente a ese ancho y por lo tanto si hay más o menos partículas si hay más o menos familias de neutrinos que pertenezcan al modelo estándar se va a haber afectado la sección eficaz de producción de hadrones y eso es lo que básicamente se descubre también con las medidas de precisión los puntos son los datos experimentales con las líneas negras vertical que son las barras de error multiplicadas por 10 eso quiere decir que son barras de error muy pequeñitas y aquí vemos cuál es el impacto si n fue c4 nuestra curva teórica pasa por acá nuestro experimento es compatible solo con n de neutrinos igual a 3 y tampoco es compatible con n igual a 2 entonces en ese sentido también la medida de precisión en torno a los procesos cuando se producen los bozones z de manera casi real y porque estamos en la resonancia de la sección eficaz nos indica también el número de partículas invisibles que están participando ya que los neutrinos como son neutrinos son difíciles de medir desde el punto de vista de un detector por su baja sección eficaz y de esa manera también esto viene siendo una corroboración de la versión del modelo standard que le estaba mostrando al inicio entonces todo esto se empieza a unir en un gran lego para formar una escultura que es el modelo standard las distintas piezas que hemos visto durante todo el segmento bien otro aspecto que es bastante interesante que nosotros de una descripción bastante simplificada es el sector de quarks nosotros hablamos de la cromodinámica cuántica y también hablamos de los quarks en el contexto electrodébil pero el sector de quarks es un poquito más complicado y eso es uno de los trabajos principales porque nos dio la indicación de que existe procesos que violan CP o sea violan procesos combinados de conjugación de carga y paridad dentro del modelo standard y que se pueden explicar en parte porque los quarks que nosotros pensamos que que son el quark up, down, exchange lo que sea los 6 quarks en realidad esos son los quarks que son autoestados de masa y no son los quarks directamente en la base de interacción o sea hay un problema de que tenemos dos bases se recuerdan el caso más fácil de recordar lo que pasaba con el bosón B y el bosón W3 ellos estaban en la base de interacción de la simetría de C2 cru 1 eran los bosones de gauge de la simetría de C2 cru 1 posteriormente el rompimiento espontable de la simetría aparecían en el bosón A y el bosón Z eran combinaciones lineales de los bosones W3 y B de la base de interacción a los bosones fotón y Z que eran en la base de masa de los bosones de gauge en el sector de quarks pasa algo similar tenemos los quarks de interacción que son los que están en la base de C2 cru 1 con hipercarga e iso spin pero también tenemos los quarks físicos que son los quarks que tienen un valor de masa definida que son la masa del quark up del down del top del proton que son los valores de report en el sector de quarks tenemos distintos aspectos si recuerdan más o menos en la teoría electrodevil nosotros tenemos el laranjiano que incluye también el mecanismo de Higgs entonces en este caso para el sector de quarks nosotros tenemos que los quarks de interacción que son los dobletes por ejemplo up left handed down left handed están agrupados según la familia familia 1 familia 2 familia 3 tenemos que esos dobletes tienen su deriva covariante los quarks tipo up pero los right handed tienen su deriva covariante y los down tipo right handed tienen su deriva covariante ese es el sector de interacción en base a los bosones de Gage ningún problema ahora el sector de masas o el sector que se llama de Yukawa o de interacción con el Higgs formalmente no es necesario que cada familia viva por separado cada familia de interacción puede mezclarse en el sentido que lo que antes nosotros le poníamos Yukawa down y poníamos aquí la primera familia el Higgs y después poníamos el down en realidad ahora tenemos mezclas entre las distintas familias al nivel de interacción claramente entonces en ese sentido lo que nosotros antes era solamente un valor el Yukawa down el Yukawa charm el Yukawa bueno el Yukawa strange y el Yukawa bottom que estaba directamente relacionado a la masa del cuarto el down strange y bottom básicamente ahora vienen en esa base de interacción vienen expresados como una matriz una matriz de mezcla entre las distintas partículas eso va a significar que nuestros términos de Yukawa nuestros agotamientos de Yukawa o los términos de interacción con el Higgs en realidad son ahora una matriz donde tenemos alfa beta donde alfa va de 1 a 3 que está asociado a la familia y beta también 1 a 3 de tal manera que aquí podemos estar mezclando quarts app con quarks strange con quarks bottom todos los de este grupo que está acá los mezclamos lo mismo va a pasar con los quarks que son tipo app que son de la familia del app del charm y del top son lo que vamos a escribir como en forma de una matriz en el sentido que somos abiertos a que estas partículas se puedan mezclar en la base de interacción o sea en la base cuando veíamos el modelo electrodevil simplemente habíamos asumido que nuestras matrices de Yukawa eran diagonales por simplicidad pero formalmente son matrices con todos los términos con todas las entradas distintas de cero bien entonces de esa manera el sector de quarks que estamos viendo o el sector de quarks que incluye la descripción del modelo estándar es un poquito más complicada que la descripción de quarks que vimos en la teoría electrodevil ya que en ese entonces nuestro objetivo era más que nada describir la parte de interacción y cómo estas partículas interactúan con los bosones W y Z y con el fotón pero bien pero nosotros esto ya lo hemos visto formalmente cuando describimos el paso de los bosones W3 y el bosón B a el fotón y el Z porque ahí también aparecía lo que es una matriz de masa o una matriz de mezcla entre los distintos campos y que el procedimiento para generar lo que son las partículas físicas es mediante es mediante la diagonalización de la matriz de masa entonces en el caso de la teoría electrodevil de los bosones de Gage nosotros diagonalizábamos esa matriz de masa y obteníamos una masa para el fotón que era cero y una masa para el Z que era un cuarto G' al cuadrado más G cuadrado por el valor de efectuación del vacío al cuadrado que era básicamente lo que nos daba la masa del valor del Z entonces en este caso este modelo se ve un poquito complicado pero como les decía lo que tenemos que hacer por ejemplo cuando posteriormente al rompimiento espontáneo de la simetría donde básicamente nos interesa la interacción entre los quarks y el valor de efectuación del vacío o sea la masa que adquieren debido al mecanismo de Higgs básicamente el larangiano una vez expandido y todo nos dan los distintos matrices de masa donde se nos mezclan los quarks que son tipo up o sea tipo down en la base de interacción ya sea la parte right-handed o la parte left-handed donde la parte left-handed viene del doblete vamos a tener las partes que estos van a formar al final pares que son tipo fermiones de Dirac simplemente recuerden que en el larangiano de Dirac nosotros tenemos que el término de masa tenemos left right más right left lo que estamos viendo aquí es básicamente eso left left barra right right barra left básicamente estamos construyendo los términos de masa de un fermión de Dirac pero en el sector de quarks y claramente vamos a tener las masas para los quarks tipo down o sea el quark down el quark strange y el quark bottom y las masas para los quarks o las matrices de masa en este caso para los quarks tipo up quark up quark charm y quark top de esa manera como les decía el proceso para encontrar las partículas físicas o las partículas que tienen masa bien definida es a través de la diagonalización de esas matrices de masa de tal manera que aparecen por ejemplo para el caso de los quark down nosotros estas matrices que están acá estos MD o MU son matrices complejas y simétricas no son hermíticas son complejas y simétricas y por lo tanto necesitamos para obtener la diagonalización necesitamos utilizar dos matrices unitarias como matrices de rotación complejas necesitamos dos porque estamos procediendo a diagonalizar según ustedes lo pueden ver como la descomposición de valores singulares o singular value de composition que necesitamos dos matrices unitares para poder diagonalizar y que nuestros valores de masa sean reales y positivos de esta manera vamos a poder tener una matriz de masa para el sector de rotación que es diagonal donde vamos a tener de una forma bien definida la masa del quark down la masa del quark strange y la masa del quark bottom y esa matriz diagonal es básicamente una composición de la matriz que dependía de todos los sabores que era la matriz de mezcla de masa general en la base de interacción multiplicada por la izquierda o la derecha por estas matrices de rotación por estas matrices unitarias de 3x3 recuerden que como es una matriz de 3x3 esto que está adentro es de 3x3 es de 3x3 3x3 y esto también es de 3x3 etcétera etcétera de tal manera que obtenemos una matriz diagonal de 3x3 el hecho de haber hecho una transformación unitaria que hemos mezclado nuestro quark down tipo down y tipo bueno y tipo up pero en este caso son los tipos down de la parte left handed o sea los tipos down que vienen del doblete de quark de la primera segunda tensión de la familia del Q y la parte right handed como son distintas matrices entonces en principio vamos a tener la traducción para pasar de la base de interacción donde tenemos nuestros quarks a la base de masa donde tenemos nuestros campos como combinaciones de lineales debido a las matrices unitarias como combinaciones de los quarks de interacción esto es un proceso estándar en algebra lineal aquí no hay más física de partículas que simplemente entender cómo funcionan las matrices una matriz compleja y simétrica que la queremos diagonalizar o sea en este sentido lo importante es que estamos pasando de una base donde nuestro laranjiano tiene una mezcla de campos a una base donde nuestro laranjiano se separa en distintos campos bien definidos dado porque la matriz de masa es diagonal lo mismo va a pasar con los quarks tipo A el mismo procedimiento van a existir dos matrices unitarias una para los right handed y una para los left handed de tal manera que vamos a poder tener una traducción entre lo que son la base de masa o las partículas físicas del modelo y las partículas o los campos en la base de interacción que son los que interactúan con los posones Z, W, etc. como en la descripción de las derivadas covariantes que tenemos acá bien ahora ¿qué es lo importante? o sea ¿por qué esta discusión sobre la matriz sobre la mezcla entre los quarks? es el hecho que estas matrices V van a tener unas propiedades bastante interesantes primero que nada nosotros nos acordamos que los bozones Z y W especialmente el W solo interacciona con las partes left handed de los fermiones o en este caso con las partes left handed de los quarks entonces básicamente cuando nosotros vemos o cuando medimos una interacción donde está pasando un bozón W lo que estamos viendo es medir la composición de las dos matrices unitarias para el sector left handed pero de los distintos quarks del quark tipo up y el quark tipo down eso es lo que se conoce como la matriz CKM que es la matriz de KVU Kobayashi que es una matriz que nos indica que los quarks de interacción o los quarks que son físicos son una combinación lineal de los quarks de interacción y ¿cómo podemos descubrir eso? utilizando procesos donde se medien los bozones Z con bozones Z y con bozones W entonces en esas interacciones aparece esta matriz los términos de la matriz donde por ejemplo si yo quiero calcular la interacción normalmente va a existir la interacción entre un quark tipo top bueno tipo top y un tipo down donde el elemento de matriz que nos interesa es saber cuánto vale el tipo top y el tipo down de la matriz CKM formalmente o sea en el modelo estándar o en la descripción de la teoría electrodevil nosotros solo teníamos que el quark top podía interactuar con un bozón W pero solamente con el bottom ya que era la tercera familia ahora se abre la posibilidad de que los quarks puedan interactuar entre familias y por lo tanto esa matriz que está acá la CKM tiene que ser observada o sea tiene que ser estimada experimentalmente para saber cuán grande o cuán mezclado están los quarks bien cuando uno quiere describir esa matriz CKM como es una matriz unitaria de 3x3 básicamente tiene tres ángulos reales como si fueran una rotación entre dimensiones más un ángulo complejo o una fase compleja que nos dice la cantidad de violación de CP y eso no lo hemos cubierto con tantos detalles en el curso para cursos más avanzados que se conoce como la fase CP que nos dice que hay procesos donde el concepto de CP de confusión de carga y paridad no es simétrico dependiendo si estamos viendo el caso de una partícula o de una antipartícula van a haber procesos donde existe una asimetría entre el caso de partícula y el caso de antipartícula y eso al nivel de quarks se manifiesta con el decaimiento de mesones o de charmoniums y otros procesos en general la oscilación de caones se manifiestan estas fases pero están relacionadas con la matriz de mezcla CKM entonces en ese sentido nuestra matriz que básicamente como entradas nos dice cuán importantes son los distintos procesos o sea en la teoría original que nosotros discutimos de la teoría de recto débil simplificada para el sector de quarks nuestra matriz CKM era básicamente la unidad todo el resto era cero ya que no teníamos permitido la mezcla entre familias cada sector dividida por separado formalmente como les digo la matriz tiene seis entradas o sea nueve entradas complejas de las cuales las podemos describir en términos de tres ángulos más una fase compleja en el sector 1-3 experimentalmente hablando las observaciones corroboraciones experimentales etcétera se ve se observan y se miden estos ángulos ya sea el seno del theta 1-2 que está relacionado con esa mezcla el seno de theta 1-3 que está relacionado con esa mezcla la fase compleja el seno de theta 2-3 que está acá todo eso son parámetros son que se obtienen a través de las interacciones del bosón z o del doble con los distintos quarks en procesos de decaimiento scattering etcétera etcétera entonces eso empieza a incluir un montón de información y que claramente por eso también esta es una área que es bastante activa en el entendimiento de la física del modo estándar que pasa en el sector de quarks entonces cuando uno considera todos estos datos experimentales y de hecho cuando se hacen las búsquedas se genera lo que se llama el triángulo unitario que es una de las primeras evidencias de ya sea la violación de CP en el sector de quarks pero también de una descripción bastante bonita de donde se encuentran los distintos ángulos de mezcla entonces por ejemplo en este triángulo unitario que da lo mismo en principio estos parámetros que están acá tenemos tres ángulos donde los ángulos o los largos de estos triángulos igual que las fases dependen de las combinaciones de los elementos de la matriz de la matriz de la CKM el punto aquí esto es formalmente lo que se esperaba que se forme un triángulo donde esta arista podía estar en distintos puntos dependiendo si existía o no violación de CP etcétera etcétera esto es el resultado experimental lo que se observa distintos experimentos dan información sobre en qué sector se encuentra la arista por ejemplo las masas de los quarks tipo down y strange nos dan estos anillos las informaciones relacionadas con bueno a veces epsilon que no me acuerdo que era pero estos parámetros beta, alfa, gamma son los que están relacionados con combinaciones también de los ángulos los elementos de la matriz de CKM y todo eso combinado estadísticamente donde se superponen nos está indicando donde se encuentra la arista ya que distintos observables son sensibles a distintos aspectos de la matriz de CKM no es que todos los procesos con un proceso simplemente podemos medirla con la matriz completa se va complementando con distintas observaciones y en ese sentido lo que se observa es básicamente esto el triángulo en el sector de quarks que nos dice que realmente los quarks son mucho más complejos que lo que bueno que la versión de quarks donde los quarks se mezclan es la versión del sector de quarks que más que mejor representa a la evolución de estas partículas en el modelo estándar muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá ya que después vamos a seguir con las últimas dos clases del curso con física más allá del modelo estándar recuerden los que tienen exposición oral claramente empezar a trabajar desde ya con eso porque tienen que hacer el cálculo básicamente tienen que hablar sobre el cálculo y cualquier duda sobre ya sé los cálculos de la materia me pueden preguntar bueno dejamos la clase hasta acá paro de grabar y quedamos con eso vamos a hablar también Gracias.